Un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una nueva aventura, una nueva enseñanza, un nuevo compartir. 21º Capítulo General de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe Un agradecer a Dios por los bienes recibidos Un implorar por el futuro Un disponernos a la voluntad de Dios Oremos por nuestras capitulares para que el Señor derrame su Espíritu Santo ¡Gracias!